Este es el último domingo del tiempo ordinario, el último domingo del color verde en la iglesia en este año 2021. Y al llegar al fin del tiempo ordinario, la iglesia nos hace pensar en el fin del mundo y en el fin de nuestras vidas. Todos tenemos toallas de papel en la casa. Sabemos cómo son las toallas de papel, ¿verdad? Que usamos las toallas de papel y después se acaba con la roya. Es igual con otra cosa en la casa, ¿verdad? Como el papel higiénico, como es que después de usarlo, se acaba. La pasta de dientes, se acaba. El combustible en el coche, se acaba. Les cuento una historia de lo que pasó al padre Jaime ayer. Ayer me tenían en la iglesia, celebrando un bautizo a las dos. Aquí en la iglesia, a las dos. A las tres, me tenían celebrando un aniversario en Mainer. ¿Sabemos dónde está Mainer? Entonces corrí para Mainer. Y después, a las cuatro, tenía una quinceañera en Elgin. ¿Sabemos en dónde está Elgin? Tenía una quinceañera en la casa Zarate a las cuatro. Me tenían corriendo. Y yo, corriendo tarde a la quinceañera, vi en mi coche como es que, oye, no tenía combustible. Y estaba pensando, pues, claro que voy a pasar, voy a pasar por una gasolinera al ir de Mainer a alguien, ¿verdad? Nada. Así que no sé cómo yo estaba borrando tan fuertemente al señor. Ay, señor, ayúdame en este momento. Voy corriendo tarde a la quinceañera y no tengo combustible. Llegué a la casa, celebré la quinceañera y después de la quinceañera con mucha vergüenza, le dije al señor Zarate, ay, estoy avergonzado. Ni tengo la gasolina para llegar a llegar a alguien, a llenar el tanque. No estaba preparado. Se acabó el combustible. Tenemos que estar preparados, nos dice Jesús. Tanto con las toallas de papel, cuando vemos que se acaba la roya, ¿qué hacemos? Compramos otra roya. Con la hasta de dientes o con cualquier cosa. Cuando vemos cómo es que se va acabando, tengo que comprar otro. Cuando no tengo combustible en mi coche, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llenar el tanque. Jesús nos invita a prepararnos bien en las lecturas de hoy. En la primera lectura de hoy tenemos la historia del profeta Daniel y de cómo es que todo en este mundo se va a acabar porque viene el señor, el Mesías Cristo. ¿Estás listo tú para la venida del señor? En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta de cómo es que ya se va acabando el tiempo y viene, él viene de nuevo. Algunas veces decimos en la misa, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo que vendrá de nuevo. ¿Estamos listos para el día en que él vendrá de nuevo? Que no seamos como el padre Jaime ayer, corriendo sin combustible, me explico, que estemos preparados. preparados para ese día en que vamos a estar cara a cara con el señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué acabas de decir? El Ave María. El Ave María habla de los dos momentos más importantes de la vida. Piencen en eso. El Ave María habla de los dos momentos más importantes de la vida. Ruega por nosotros. ¿Cuándo? Ahora. ¿Y cuándo? En la hora de nuestra muerte. ¿Por qué? ¿Por qué en la hora de nuestra muerte? Porque ya. Eso es todo. Ese es el momento final. Si vamos a hacer algo en este mundo, lo tenemos que hacer antes de la hora de nuestra muerte. ¿Me explico? Y si nosotros le hemos dado la espalda a Dios y a nuestro prójimo, tenemos que dar la vuelta antes de la hora de nuestra muerte. ¿Me explico? Si vamos a reconciliarnos con Dios y o con los demás, lo tenemos que hacer antes de la hora de nuestra muerte. Pero ¿por qué es que hablo con tanta urgencia? Porque en el Dios de esa oración habla de los dos momentos más importantes de la vida. Ruega por nosotros. ¿Cuándo? Ahora. Y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si no sabes tú. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que vas a morir? ¿Cuándo es que tu rollo de toallas de papel se va a acabar? Si no sabes, nada más sabes que tienes este momento ahora para dar vuelta al Señor. ¿Me explico? Ruega por nosotros los pecadores. ¿Cuándo? Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para que en la hora de nuestra muerte. Si no le hemos dado la espalda a Dios y a nuestro prójimo, que demos la vuelta de nuevo para sacar a cara con el Señor y con los demás. Si no sabes cuándo es que vas a morir, pues solo podemos saber de este mismo momento. Jesús habló con tal urgencia. Dijo Él en el Evangelio hoy, que esta generación no va a morir antes de que venga el Cristo. Dios no sabía que el Cristo estaba con nosotros. ¿Me explico? Pero nosotros, como cristianos, como católicos, nosotros esperamos el día en que vamos a sacar a cara con nuestro Señor. El día en que Él nos va a juzgar, que Él nos encuentre bien preparados, no como el Padre Jaime sin combustible en su coche, ¿me explico? Pero bien, bien preparados, prepararnos cara a cara con el Señor en el juicio final. ¡Gracias!